Me voy a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor Perdóname, sin ti no viviría Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podría causar mi estúpida actitud Perdóname, perdóname, no quiero perderte Perdóname, perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera, mi verdadero amor Eres mi vida entera, mi verdadero amor